¡Suscríbete! La realidad es ordenada, la realidad y la leyenda permanecen a veces en fronteras. Pedaza, ploma de aire que resplandece y ultraqueada por los puras trenes. Un alza a lejos, pues entre otra visita, la salsa sableja que en una banda de música es fuerza, la pureza de su alma. Con cumpleo y alegría, hoy celebramos el local con los flores y canales del sablechón Pedaza. ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes hermanos, buenas tardes visitantes, nosotros venimos de donde el viento sopla, donde el tiempo da la sensación de haberse detenido, de aquel lugar donde la naturaleza canta y de ella provienen las dulces notas que se convierten en música que mi pueblo baila y goza, mi pueblo es música, es sabor, son sentimientos que brotan del alma ancestral reflejada en la rítmica sencillez de sus sones, en la bancura de sus trajes, en la fortaleza de su gente. Hoy orgullosos festejamos y compartimos con ustedes 60 años de presentar de la recopilación del Teniente Coronel José Ventura Gil, las anes y jarabes de Betaza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.